... Hola Bueno, buenos días, muchas gracias por venir A través de los libros, sobre todo en papel, porque la mayor parte de las ediciones Cada uno de los autores puede hablar un momentito de qué es lo que le ha parecido el galar Y luego Julio César Cano y os hablar un poquito de su proyecto Es un territorio, además, del maestratgo, sobre todo, que conozco bastante bien Que son para mí vitales Es una especie de desagradable costumbre de ciertos escritores Recibir cuando tú tienes un recorrido como autor Agrara, que fueron más discretas Así que estoy encantado de recibir este premio No solamente es desconocido en el resto de España Sino que la mayor parte de la GES de Joya que estamos en el propio Castellón de la Plana Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a estar aquí Porque es un reconocimiento, algo que tú haces Que encima que lo haces es Calgao Sol Y es... ¿Cómo os diría? Yo... Buenos días Yo como... ...presumo además de... ...en el mercado central Y la otra vez es una vida paralela Y no me refiero ya solamente a monumentos, a montañas, a ciudades, a pueblos Sino a otros lugares más... Un evento literario que en esta segunda edición Pues va a reunir precisamente también a cuatro escritores de primera fila Como es Rosa Rivas, como es Leon Arsenal, como es Megan Maswell y Julio César Cano En esta novedosa iniciativa que ya emprendió la Diputación el año pasado Para, de alguna manera, a través de la literatura Posicionar la marca Castellón a nivel turístico